Me acompañan, como veis, Nacho González Pacheco, concejal de Deportes, Ferias y Mercados durante esta legislatura 2019-2023, y Daniel Vázquez, nueva incorporación a la candidatura regionalista con el número 9. Daniel tiene el objetivo de ser nuestro representante más cercano a los jóvenes durante la próxima legislatura por su trayectoria profesional, su formación y sus vínculos con la ciudad en diferentes ámbitos deportivos, juveniles y sociales. Nos hace creer y saber que es un excelente fichaje para esta candidatura regionalista. Se presenta concejal del Ayuntamiento de Torralavega como número 9 por el PRC y estoy seguro de que en los próximos cuatro años va a ser concejal del Ayuntamiento de Torralavega. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo por los jóvenes de la ciudad durante estos cuatro años, durante esta legislatura. Lo dijimos desde el principio, la legislatura 2015-2019. Habíamos hecho un enfoque de abrir la ciudad a los más jóvenes, a los más niños de nuestras casas. Y lo hicimos dando un impulso importantísimo a nuestras navidades, devolviéndoles las calles, con pausado de, calmado de tráfico, con la creación de nuevos equipamientos, como el Parque de la Llama, como el Parque Cubierto del Manuel Barquín y otros muchos. Y este año nuestro objetivo, esta legislatura, nuestro objetivo era los más jóvenes. Cosa que va a ser también la legislatura 2023-2027. Queremos enfocarlo desde diferentes puntos de vista. El primero de ellos, la formación, potenciando el campus universitario, con la creación de esa nueva residencia de 250 plazas, más de 180 habitaciones, con la creación del centro de formación en energías renovables en Viernoles, que les dé una oportunidad de un desarrollo profesional futuro seguro. Y, por otro lado, las becas de transporte que hemos hecho para que todos los jóvenes de la ciudad se puedan acercar a estudiar a otros municipios, como, por ejemplo, la sede principal de la UC, que se encuentra en Santander. Por otro lado, en cuanto al empleo, vamos a hacer un esfuerzo en el desarrollo de la industria de la ciudad para generar empleo de calidad para nuestros jóvenes, con ese proyecto estandarte que tiene que ser el desarrollo del suelo industrial Disneyace y su transformación en un centro de producción de hidrógeno, con la creación de más de 300 empleos directos y cerca de 1.000 empleos indirectos. O la creación de esa, la implantación de esa nueva empresa que creará más de una decena de puestos de trabajo en seguridad informática y que también queremos conseguir que tenga su sede en la ciudad de Torralavega. Los nuevos polígonos industriales, de la hilera y de las excavadas, el desarrollo de la escuela-taller, o mantener todos los programas de emprendimiento que hemos desarrollado durante esta legislatura. La vivienda es otro de los puntos importantes para los jóvenes de la ciudad, principalmente pinchar la burbuja del alquiler que tenemos en Torralavega, con esas apenas 30 viviendas en estos momentos en régimen de alquiler libres y con esos precios disparatados que hacen que prácticamente para los jóvenes de la ciudad sea imposible alquilar una vivienda. Proponemos la creación de nuevas viviendas de protección oficial en régimen de alquiler para jóvenes, 12 de ellas en la inmobiliaria, en Marqueses de Valdecilla y Pelayo, ya tenemos el proyecto con un millón de euros de consignación necesaria, las 22 viviendas que ejecutaremos junto a GESVICAN en el entorno del Zapatón y las 200 viviendas en régimen de alquiler que construiremos gracias a la colaboración o la iniciativa privada en el entorno del Plan Parcial El Valle junto al Colegio de las Monjas. Respecto al ocio, hemos hecho todo lo posible para que los torlaveguenses más jóvenes estuviesen orgullosos de su ciudad y nosotros orgullosos de ellos. Las Peñas ha sido todo un éxito gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y los más jóvenes, primera vez en nuestra historia que se desarrolla algo así. Hemos construido multitud de equipamientos como el Puntra, como los gimnasios al aire libre, para todos y cada uno de los jóvenes de la ciudad que puedan acercarse a hacer deporte sin necesidad de pagar la cuota de un gimnasio. Hemos transformado multitud de pistas en pistas polideportivas cubiertas que les dan otra solución de ocio alternativo y sano, sobre todo los fines de semana. Además, hemos cumplido el compromiso que teníamos con todos ellos de ejecutar las piscinas al aire libre. El próximo mes de junio, allá por el día 15, serán una realidad y que todos podrán disfrutar por un coste de 35 euros para todo el verano. Y por último, queríamos presentaros el proyecto de la Tendoteca, uno de los que más ilusión nos hace porque es un proyecto pensado por y para los jóvenes de la ciudad, diseñado exclusivamente para ellos y que se va a convertir, sin duda alguna, en el corazón de la juventud de nuestra comunidad autónoma, trayendo jóvenes no solo de la ciudad de Torlavega, sino de toda la comarca de Bresa e incluso de toda nuestra región. ¿Por qué? Porque está pensado por y para ellos. Como veis, el edificio que os presentamos en la pantalla ya está en fase de ejecución. Estamos construyendo ahora el forjado de la segunda planta. Aquí podemos ver una de las piezas más importantes del futuro edificio, que es esa sala de cine que hará que los jóvenes de Torlavega tengan una sala de cine exclusivamente para ellos, para poder ver películas de estreno en el centro de su ciudad, con un precio prácticamente nulo, sino gratuito, en el que podrán disfrutar de esas películas y podrán disfrutar con sus amigos. El edificio está pensado para que puedan pasar todo su tiempo libre de manera cómoda, segura y realizando actividades que les permita también ampliar su formación. Como veis, en el exterior también ya se percibe lo que va a ser el futuro Escape Park, que es una zona un poco más hundida, ocuparía la planta sótano del edificio. El edificio estaría parte debajo del edificio y parte al aire libre y vendría también a generar una nueva instalación para los amantes del patinete en nuestra ciudad, que son muchos. En la fachada trasera, la fachada oeste, planteamos también la ejecución de un rocódromo que servirá tanto para la escuela municipal de escalada como para los aficionados que lo quieran practicar de manera independiente. El edificio, como veis, ya está en una fase avanzada de obra, teniendo ejecutado aproximadamente el 20% de la misma, unos 300.000 euros de certificación. Aquí vemos un plano con la planta baja del edificio, que tiene un gran vestíbulo, una cafetería, dos servicios, dos aseos con acceso desde el exterior que permitirán a los usuarios, tanto del Escape Park y del Rocódromo, poder utilizarlo sin necesidad de acceder al edificio, una oficina de control, escaleras interiores y ascensor. La planta estrella del edificio es la planta primera, que tendrá el cine para aproximadamente 60 butacas, un estudio de grabación donde los jóvenes de la ciudad podrán grabar sus maquetas musicales, pero también podrán grabar sus vídeos de TikTok o de Instagram, todo aquello que ellos quieran realizar de manera digital. Tendrán un espacio maker con impresoras 3D, máquinas de corte por control numérico y cualquier tipo de manualidades o piezas digitales que ellos quieran realizar. Aquí tenemos planteada una sala de retro games, donde podrán disfrutar de los juegos que jugábamos los que ya no somos tan jóvenes, como el pinball o el ping pong, el futbolín o el billar, unos aseos. Y la otra de las piezas especiales, que es una zona de competición digital. Aquí habrá aproximadamente 50 ordenadores en los que los jóvenes de la ciudad podrán disfrutar de los juegos que les gustan en estos momentos, como puede ser el FIFA o cualquiera de ellos. La segunda planta es una planta mucho más polivalente, en la que instalaremos una sala de estudios, sala de exposiciones, sala de reuniones, en los que podemos ir planteando diferentes programas, tanto de formación como de ocio, lógicamente diseñados por y para ellos. También tendremos una zona de almacén, donde se podrán alojar todo el mobiliario perteneciente a esta zona, para darle más flexibilidad. Y por último, la última planta del edificio, que es una planta destinada únicamente a los meses de verano, en los que podrán disfrutar de una terraza al aire libre. Esto será una zona jardinada con césped artificial, una zona de tarima con madera tecnológica, donde se instalan unas tumbonas, una cafetería chill-out, que tendrán en la terraza para tomar refrescos, cafetería, vestuarios y por último una pequeña piscina, en la que podrán disfrutar de las vistas de Torlavega durante los meses de verano. Creemos que esto es una realidad, es un proyecto que ya está en ejecución. La verdad es que me defrauda el desconocimiento del resto de concejales de la corporación de este proyecto, pues es un proyecto de DUSI que hemos presentado a fondos europeos y que incluso planteamos presentarle a los premios que los fondos europeos programan a los proyectos sociales de inclusión, de transformación urbana enfocados a los jóvenes y que cumple todas las necesidades que los jóvenes de Torlavega tenían desde hace años. Eran simplemente un espacio de ocio en el que pudiesen disfrutar de su tiempo libre de manera cómoda y segura.